Bueno hermano, pues finalmente nos vamos al otro texto de Deuteronomio que está ahí en el 22 del 13 al 30. Vamos a ver leyes sobre la castidad hermano. Bueno, de las mujeres. Aquí no se habla, al menos en este contexto, de la castidad en la que debían de vivir los esposos, nada más las mujeres. Ahora, para nosotros es hombre y figura porque hermano, la mujer espiritualmente hablando es la iglesia. Y la iglesia debe de vivir en castidad, no fornicando con los ídolos, exactamente, con los ídolos. En cuanto a celibato hermano, pues no es ni siquiera una palabra bíblica, verdad, sino que se le llama don de continencia. Y este don de continencia Dios lo da a quien quiere. Y también te lo puede quitar, porque hay muchos que se vanaglorean, hombre hace 15 años no me masturbo. Ah bueno, con que andas presumiendo. Aguas hermano, es un don de continencia. Ok, vamos a ver entonces estas leyes sobre la castidad y pues que nos hablan de la esposa culpable o la esposa fiel. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, lo cual ya es gravísimo hermano, porque a quien hay que oberecer, aborrecer, no es a tu mujer, ni a la mujer de tu prójimo. Bueno, a esa normalmente la deseas, sino al hombre viejo. Y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llevé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad. ¿En qué consistían estas señales? En la sábana manchada. La sábana manchada o en su defecto un pañuelito. A ver, no le salió sangre a esta mujer, no era virgen. Oye hermano, hay muchísimos casos de vírgenes que no le sale sangre, porque hermano, pues se quebró el himen en otra forma o de otra forma, montándose en un caballo o andando en motocicleta. O una caída. O las que hacen ballet también muchas veces, ya no pueden tener, ¿verdad? Ok hermano. Entonces, gracias José. Y sacarán las señales de la virginidad. Ahora hermano, ¿para nosotros cuáles son las señales de la virginidad verdadera? Pues estar caminando en santidad, estar caminando en amor, estar caminando en todo el fruto del Espíritu Santo. Esas son las señales de que estamos caminando, pues en verdadera castidad, en verdadera santidad. El no fornicar con los ídolos de este mundo, para empezar el trabajo, el dinero, grandes ídolos de este mundo, ¿verdad? El dinero, el trabajo, la salud física, los amiguitos, la ciencia, la tecnología, la religión, las personas, los artistas. Bueno, hermano, ¿hay un Dios que andas adorando a las criaturas? ¿Por qué no mejor adoras al creador de las criaturas? Bueno, hermano, ¿tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta? Lo cual ya era una ignominia para la mujer, ¿verdad? Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no ha hallado virgen a tu hija. Pero ve de aquí las señales de la virginidad de mi hija. Pues había que analizar el caso, ¿verdad, hermano? Porque ¿cuántos no podrían decir, no, pues yo ya me decepcioné de esta mujer, la voy a repudiar y voy a decir que no era virgen? Ah, ok, hermano, entonces no era tan sencillo repudiar a una mujer. Había leyes que respaldaban esto. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad, era un juicio público. Bueno, no público así, hermano, en la calle, pero donde los ancianos y los sacerdotes estaban presentes. Y entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán porque mintió, porque los padres presentaron las pruebas de la virginidad de la hija, y le multarán en 100 piezas de plata. 20 salarios mínimo, o 30, depende. Las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, hermano. En cuanto a nosotros, por buena fama y mala fama, ¿verdad? Por hablar la palabra del señor. Ok, hermano. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días, ni con carta de divorcio. Más si resultar es ser verdad que no se halló virginidad en la joven. Tremendo, hermano. Eso es lo que, pues, hermano, pues, bueno. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Checa esto, hermano. Y la apedrarán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Sí, perdón, ¿a quién hay que apedrear y cómo echamos de en medio el mal que está dentro de nosotros? Al hombre viejo. Sencillo, hermano, al hombre viejo. Ahora, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer, casada con marido. Aguas, ¿verdad, hermano? Meterse con una casada, un casado. Si grave es fornicar. Imagínate meterse con alguien casado o casada. Ya lo hicimos, no digas que no. Me gustaban las casadas. A ti también. Y la cualidad es un plomazo recibe. Así es, hermano. Bueno, por lo menos había esta ley. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Así de severo, hermano. El hombre que se acostó con la mujer. Y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cómo quitamos el mal del medio de nosotros? Muriendo a la carne, hermano. Apedreando al hombre viejo. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, no anunció esto. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. 25 nos habla de la violación, leyes sobre la violación. Hoy, ¿qué le hacen a los violadores? Nada, les dan un premio, vete. Sigue violando, hermano. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre, lo que es violación, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Esto sí me parece justo, ¿verdad, hermano? Porque es un grave delito forzar a una mujer o a un hombre para tener relaciones. Es bajísimo, además. ¿Qué, no puedes conquistar a una mujer? Que tienes que recurrir a los golpes y a los jaloneos. Bueno, hermano, gracias a Jesús. 26, mas a la joven no le harás nada, porque no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Dios, violación, porque él halló en el campo, dio voces a la joven desposada y no hubo quien la auxiliase y la librara. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostara con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas o piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir, de todos modos, durante todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el hecho de su padre. Hermano, lo que en un momento dado pudo haber cometido Camp con su mamá, en un momento dado, ya lo hemos hablado. Porque no tiene sustento eso de que lo vio desnudo nada más, ahí o lo sodomizó o hubo incesto. Claro que en la iglesia apóstatas se escandalizan de esto, pero ¿cómo es posible que diga esto? Pues hermano, ¿tú crees que por voltear a ver a su papá desnudo, Camp se ameritaba una maldición de ese calibre? Ok, hermano, pues esto fue de Euteronomio, nos vamos a la cuarta.